La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa La Asamblea Departamental aprobó la Ordenanza Nº 011, que fija el Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento de Risaralda para la Vigencia Fiscal 2018, comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, el cual está aforado en 404 mil millones de pesos. El presupuesto contempla las inversiones que están establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental Risaralda Verde y Emprendedora y el objetivo es poder cumplir las metas que están consignadas en él. El proyecto contempla inversión en importantes frentes para el desarrollo del departamento y permitirá dar grandes avances en diferentes sectores. Es el proyecto más importante que aprobamos cada año, es una vigencia donde por fortuna para el próximo año tendremos un presupuesto más alto comparado con los años anteriores. ¿Qué significa eso? Que el departamento ha hecho un trabajo juicioso en todo lo que tiene que ver con el recaudo de los diferentes impuestos a nivel departamental y que eso ha contribuido para que los recursos se distribuyan en cada una de las secretarías. Es muy importante que ya la asamblea en pleno haya tomado la decisión de darle vía libre al presupuesto 2018, un presupuesto que está muy ajustado a las necesidades que tenemos en este departamento, a las metas que hay que lograr y consolidar en el Plan de Desarrollo Verde y Emprendedor. Pienso que el señor gobernador ha estado muy atento a escucharnos el clamor del campo. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. ¡Emprendedora!